Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre productos, es un vídeo de esos que yo llamo Hablemos de productos en el que os hablo de productos que he estado utilizando últimamente o bien que me habéis preguntado bastante por redes sociales, que tal funcionan, que me los habéis visto usar últimamente y cosas así He hecho una selección pequeña pero pretendo que esta sea una tanda de varios vídeos que vengan a partir de ahora pero que los protagonistas seáis vosotros Así que cada vez que suba un vídeo de estos, si os apetece, lo que tenéis que hacer es dejarme un comentario en la caja de información con un producto sobre el que queráis que os dé mi opinión, si habéis visto a lo mejor en Instagram que lo tengo o lo he enseñado en un vídeo o cuando he recibido un paquete os he enseñado algo y de esa manera también así me pilláis un poco y decís, oye te mandaron esta base, ¿la has probado? ¿qué te parece? Y yo puedo decir, pues se me había olvidado, o no la he probado, o la he probado pero... Entonces creo que es una buena manera de hablaros de productos y que hagamos todos juntos este tipo de vídeos Voy a comenzar con los Spray Med Poreless de Too Faced, estos son unos polvos sueltos Muchas veces es una de las preguntas a lo mejor que más recibo, como sellar el maquillaje La zona de la ojera que deja pliegues, la zona T que tiene el poro más dilatado, como disimular ese poro dilatado O esas arruguitas con un polvo así que quede ahí la raya de pliegue a lo largo del día Sabéis que siempre he utilizado, sabéis, si me seguís hace tiempo y si no ya os lo cuento yo Siempre he utilizado los Razor Sharp de Urban Decay, pero ya no se hacen Ahora están los polvos que se llaman Naked, también de Urban Decay Creo que los tengo por aquí además Vale, os dejo una foto Estos Ah, están aquí En serio Son los Naked Skin y también es un polvo suelto Este tono que tengo yo es el Medium Dark Los utilizo para todo el rostro y dar un poquito de tono Pero si lo buscáis en un tono que sea más bajito, pues va muy bien también porque es un polvo muy fino Y se parece a los Razor Sharp Pero estos están muy bien Son el tono que son y ya está Y la verdad es que me han gustado mucho Me lo habéis recomendado durante mucho tiempo Y al final los compré en Bilbao ¿Sí? Tengo un estornudo Y bueno, el caso es que me gustan mucho y sí que sella súper bien toda la zona de agujera Entonces, bueno No sabría recomendaros un polvo low cost Porque, por ejemplo, tengo estos de NYX Que son polvo suelto Pero estos que tengo yo son Pure Shimmer Y brillan Entonces, no Brillan porque tienen un poco de destello No porque luego con flash haga pantalla Que no hacen pantalla Pero tiene ahí un destellito que no me gusta Los buscaré en mate A ver qué tal Y así compadre y os cuento Pero vamos Que cuando me preguntáis un polvo para matizar ese tipo de zonas del rostro Hoy por hoy os recomiendo Primed Poles de Too Faced Estos son un par de productos de Benefit Este es Air Patrol Y no está patrocinado este vídeo ¿Vale? Solamente os quiero hablar de este producto Y la verdad es que viendo en redes sociales Es como que genera mucha controversia Porque es como ¿Esto para qué es? Pues os voy a decir el uso que yo le estoy dando Yo Lo estoy utilizando como una prebase de párpados Pero para aquellos días que no me voy a maquillar con sombras Es decir, como hoy Hoy no llevo sombra de ojos Hoy llevo simplemente el eyeliner Entonces lo que he hecho es utilizar este producto Para igualar el tono del párpado Y es como si fuese una BB Cream para el párpado Entonces tiene las propiedades que tiene la BB Cream Tiene protección solar Tiene del 20 PA++++ Y tiene esa propiedad como de las BB Cream Que es de unificar el tono de la piel Protege contra los agentes externos y estas cosas Y bueno, lo curioso de este producto Es el aplicador A lo mejor la próxima vez os lo enseño antes de haberlo utilizado Y que en este ya un guarrete Pero bueno, el aplicador Mirad, es súper blandito Y es un tipo de silicona Que realmente lo que han querido es que sea tan suave como la yema del dedo Entonces directamente con esto lo vas difuminando La cosa es lo que os digo Que es para unificar el tono del párpado Lo he probado con sombra Pero lo he probado con sombras con mucho shimmer O por ejemplo con las de Polor Pop Que tienen demasiado destello Y con cualquier prebase de párpados Da igual, se acaban cayendo Son preciosas Pero no son sombras de 12 horas para nada Lo voy a seguir usando Ya os seguiré contando Pero quería hablaros de este producto en sí Porque es que ha salido hace nada Y tampoco he visto así mucha reseña Buscaré para conocer más sobre este producto Pero bueno Creo que es un producto que no es para nada indispensable Tengo que ser sincero Podéis vivir sin ello Pero Pues como todo es la belleza Mola mucho Voy a terminar hablando de bases de maquillaje Me habéis preguntado muchísimo Que tal la Liquid Skin de Kiko Bueno pues a mi me está gustando mucho He probado He probado He probado la de Armani Pero bueno En plan un día Que me la dejaron mis amigas Para probarla Me encantó Y la textura me recuerda mucho Vale Kiko no es Armani Pero 10 euros No son 40 tampoco El tono que yo utilizo en esta base Es el Warm Beige número 15 Es una base que viene con este tipo de Dosificador De gotitas Gotero O chorrito Depende de lo que apretes Mi piel es mixta No la he utilizado en otro tipo de pieles Os lo digo Solamente en mi Y es mixta Con tendencia a grasa Y la verdad es que no me sale Un brillo excesivo A lo largo del día En verano puede que un poco más Con cualquier base me pasa En invierno O otoño Que estamos ahora en otoño Me controla un poco mejor Pero bueno Es una base que yo recomendaría Sobre todo para verano Porque es muy ligera Y es muy cómoda de llevar Otra que he estado utilizando últimamente Que también me compré hace poco Es la infalible De L'Oreal 24 horas mate Y el número que yo utilizo Es el 22 Beige Eclat Radiant Beige Esta base me parece perfecta Para el día a día Para mi tipo de piel Lo que os digo Me está con tendencia a grasa A salirme brillos A lo largo del día No es una base Que realmente tú notes Que aguante muchísimo No Es como para una mañana Una tarde ¿Sabes? En ese plan De Tengo que hacer algo Pero no me voy a tirar Todo el día por ahí Pues bueno Va bien Es que si me la pongo por la mañana Cuando llego por la tarde a casa Si que noto que Ha desaparecido bastante La base de maquillaje Pero bueno Para el precio que tiene La verdad es que me está gustando mucho Es un poco en plan Low cost Más o menos Lo real Y es acabado mate Está fenomenal Porque si que noto Que con esta base No me tengo que matificar mucho el rostro Y el dosificador es así Tiene como un tubito Y os voy a confesar Una guarrada que hago Bueno no es que sea una guarrada ¿Vale? Es algo como Muy cómodo Cojo la brocha Esta es la base En Bras de Real Techniques Y directamente Aguas y con la base Y ya Me maquillo Decidme que no soy la única Que hace este tipo de cosas Cuando lleva prisa Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis dejarme en comentarios Si queréis que os hable Algún producto Que veáis en Instagram En algún otro vídeo Lo que sea Y nada más Que tengáis un estupendo día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!